Estamos en el momento de hacer una nota porque hay santafesinos en los Juegos Olímpicos y hay una jugadora que se llama Elina Rodríguez, que es de Carlos Pellegrini e integra a las Panteras, la selección femenina de volei y Marcela Panza es la mamá de Elina Rodríguez, integrante de las Panteras y tiene la gentileza de atendernos. Marcela Conichorepi, Lautaro Castro, te saludan de Rec Santa Fe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Lautaro. ¿Cómo va? Gracias a ustedes por la nota. Bueno, ayer las Panteras jugaron su segundo partido, Connie, te cuento, perdieron con Rusia. Bueno, ¿qué sensaciones tenés de ver a tu hija ahí, disputando un Juego Olímpico? La verdad que, bueno, feliz, por supuesto, feliz, muchas emociones y, bueno, compartiendo con ellas la alegría, por supuesto, y emoción. La verdad que que haya llegado a caer es una emoción inmensa. Elina, ¿en qué puesto juega? Para aquellos que son amantes del volei. Yo mucho del volei no manejo. Libero, armador y hasta ahí te llego. Punta receptora. Ah, ahí va. Punta receptora. Punta receptora. Bien. Mirá que ahí estamos viendo una foto de Lina. Debe ser, digo, a mí, a nosotros nos emociona lo simbólico de los Juegos Olímpicos, ¿no? Digo, el desfile, las cosas que ocurren ahí en la Villa Olimpia. Por ejemplo, el otro día cuando se retira la peque, cuando la reciben. Digo, debe ser muy intenso para una madre ver que la nena está ahí, ¿no? En el medio de eso, formando parte de eso. La verdad que la inauguración fue súper emocionante. También lo pude compartir porque como Elina estaba con la cámara, entonces estaba filmando y hacía vivos por Instagram. Después hice una videollamada con nosotros. Entonces, como que ahora con esto de las redes sociales y todo eso, es como que uno lo vivo un poquito más de cerca, pero sí, obvio, es muy emocionante y, bueno, y ver cómo lo disfrutan y ver con la alegría. A ver, después de... porque no es fácil llegar hasta ahí, pero bueno. Claro. Está bueno que lo disfruten y que, obvio, que es una emoción muy grande. Hablabas de que no es fácil llegar hasta ahí. ¿Cómo fue más o menos el camino de Elina? ¿Dónde jugó? ¿Dónde comenzó? Ahora tengo entendido que va a jugar en Francia. Sí. Elina empezó, bueno, en el club acá del pueblo, el club americano, nosotros somos Carlos Pellegrini, en sus primeros pasos ahí, después pasó a Trevolense, del Trevol, después estuvo también una temporada en el Tala de San Francisco, mientras hacía también, digamos, la convocaba a la selección, entonces hacía semanas en Buenos Aires con la selección y jugaba los fines de semana con el club donde estaba. Después saltó a San Lorenzo, en Buenos Aires, y siempre, siempre a la par entrenando con la selección. Después Brasil, que esa fue su primera experiencia, digamos, afuera. Italia, el año pasado en Francia, en Nancy, y bueno, y ahora el nuevo contrato si es en París. Buah, en París, tranquilo. Claro, pero digamos, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo es que ella se encuentra con la pelota? Digamos, ¿tenés el recuerdo de decir, bueno, acá hay algo? Acá hay algo. Ella, bueno, era chica, tenía seis años, ella hacía patín, en realidad, había empezado con patín, después un golpe en la muñeca, como que le agarró miedo, había chicos del barrio que habían empezado gole, y bueno, le invitaron, la pasaron a buscar, y así arrancó entrenando gole, y bueno, después se hacían los torneos acá locales, por supuesto, después ya creciendo, se iban a los abiertos, hacían los abiertos, digamos, en la zona de Córdoba, por ahí, y ahí fue donde la vieron, por ejemplo, entrenadores de la selección menor, donde, bueno, le empezaron a citar para que empiece a entrenar en la selección. Con 12 años, ella viajaba a Buenos Aires. Con 12 años, con 12 años, y para vos era una tragedia, me imagino. Vos sabés que si yo me pongo a pensar ahora, en ese momento, era confiar, porque desde acá yo confiaba, ella se subía en el colectivo, en el directo de acá, y se bajaba allá, y sin celular, porque en esa época de Lina no tenía celular. Qué fuerte. Y confiaba en los técnicos que le esperaban, y me avisaban, acá está, y ella entrenaba toda la semana, y al día no se volvía, y así, sí, ahora si me pongo a pensar, es como que, digo, cómo lo hicimos, a ver, porque no era fácil ni para ella, ni para mí. No. Pero bueno, acá había otro ritmo de vida, acá había dos hermanitos más, y había que trabajar, y qué sé yo, a lo mejor en el trajín de la vida uno no pensaba tanto. Ahora, viste, qué loca es la vida, porque un accidente en patín deriva en que ella termine teniendo una pasión, y ahora termina viviendo de esto, porque en realidad ella es una profesional del volei, es muy loco, porque uno planifica para los hijos, viste, en la cabeza, yo quiero que mi hijo sea médico, quiero que mi hijo, viste, que estudie, que sea profesional, y digo, y tuviste una hija que se encontró con una pelota, que encontró una pasión y que terminó, digamos, viste, te lo pusiste a pensar alguna vez, digo, vive, va a vivir en París, del volei, y probablemente sea una profesional, no sé qué edad tiene, Elina. Veinticuatro años. Le quedan un montón de años, digamos, de actividad profesional, y probablemente termine, digo, es casi de fantasía la historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, me puse a pensar varias veces, muchas veces, digo, qué loco todo esto, porque a ver, vos cuando siempre estás pidiendo a tu hijo, no pensás todo esto, es paso a paso, vos querés lo mejor para ello, y bueno, yo siempre le decía, porque no era fácil lo que ella estaba haciendo, tuvo que estar lejos de afectos, sus amistades, cumpleaños sola, fiestas de acá familiares, no podía estar, y lo que implica estar afuera, con otro idioma, en otra casa, lejos, y qué sé yo, y que se lo haya bancado, la verdad que siempre digo que somos unos bendecidos, ella, nosotros, por lo que le tocó y por dónde está. Y vuelve a Carlos Pellegrini, ¿cómo es la...? Porque me imagino que debe ser como una celebridad, ¿no? Más ahora, pero debe ser una celebridad en el pueblo. Digamos, sí, vuelve los fines de semana cuando puede, que esté en Buenos Aires, obviamente. Digamos, hasta el año pasado venía un fin de semana, a lo mejor un sábado, y se volvía el domingo a la noche, porque tenía que entrenar, o porque cuando estaba afuera, pasaban meses sin ver, ¿no? Claro. Bueno, cuando volvía, a lo mejor se quedaba una semana, pero ya enganchaba con la selección y se tenía que volver a ir. Y nos disfrutamos un poco más el año pasado con esto de la pandemia, que sucedió, ¿no? Y así que estuvimos cuatro meses, y bueno. Ah, una panzada. Hay una panzada, ¿no? Así que, bueno, la verdad que nos disfrutamos, hicimos lo que no hicimos en tantos años, digamos, convivir otra vez todos juntos. ¿Y en el pueblo de San Diego una celebridad? Sí, obviamente. Bueno, y ahí fue cuando también se reencontró con amigos, porque, digamos, al venir tan poco, es como que o sus amistades están estudiando afuera y es como que no se encontraban. Y bueno, ahí fue cuando realmente, digamos, se notó que estaba a ella, digamos, y que se pudo otra vez reanudar con vínculos, digamos. Sí, por supuesto, que viene Lina, saludarla, pasar por casa, así, obviamente. Marcela, hablabas en un momento del disfrute. Supongo que es algo bastante, que tiene un valor plus al momento de pensar en estos Juegos Olímpicos, porque, bueno, toda la post-pandemia, no se sabía si se hacían o no, en el medio de la pandemia se están haciendo. ¿Crees que ella los está disfrutando, independientemente de los resultados deportivos? Sí, 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 creo porque, sí, por supuesto, digo, estoy convencida de que sí, porque en realidad antes, digamos, son 20 siempre las panteras que están entrenando y dan una lista y llevan más de las dos. Y vos estás siempre pendiente, me llevan, no me llevan. Lina estaba lesionada, estaba con lo del COVID. Hubo un poco de suspense. En realidad, cuando me llamó llorando, avisándome que había quedado en la lista, la verdad que desde ahí ya empezamos a disfrutar de estos Juegos. Y, sí, más allá de los resultados, obviamente, quieren ganar y ponen toda la garra, pero bueno, más allá de eso, sí, sí, lo está disfrutando. Bueno, quedan tres partidos más para disfrutar de las panteras en los Juegos Olímpicos, así que estaremos ahí atentos a cómo le va a Lina, haciendo fuerzas desde acá REC. Sí, que comparte con una santafesina también, Mayer, el equipo y, digamos... Y cuánto fortuna. Ajá. Bueno, y digamos, de verdad, constituyen un orgullo. Uno tiene que esperar estas ocasiones como los Juegos Olímpicos. No es el caso de mi compañero, que es bastante seguidor en general de todas las actividades deportivas, pero digo, uno se da cuenta, y me imagino que ustedes también lo ven, que estas son las oportunidades en las que terminan reconociéndose reconociéndose los esfuerzos, porque me imagino que ella, como tantas otras, sufrieron todos los condicionamientos, los límites, las dificultades para participar de este evento, pero son los momentos en los que de verdad se reivindica el trabajo que hacen todos los días, el esfuerzo que hacen, que no siempre es reconocido, porque no deja de ser un deporte que en Argentina sigue siendo amateur y que no le retribuye lo que corresponda económicamente, digamos, en relación al esfuerzo que hicieron. Me imagino que ella te contará las diferencias con jugadoras de otros países, y digo, por lo menos existen estos momentos en los que uno los visibiliza y se siente orgulloso de que existan las Elinas, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, aparte ellos, digamos, están representando un país, aman la camiseta y es ahí a donde ponen toda su garra y no piensan en lo que pasan, y por eso se van afuera por ahí, para adquirir experiencia y para después poder aprobar acá, digamos, obviamente defender los colores. Marcela, antes de despedirte y agradeciéndote por la nota, acá nos llegan un par de mensajes, Alejandra Ludueña Cantelli dice, grande mi amiga, genia la madre y genia la hija de Marcela Panza. Adherimos a ese mensaje. Sí, sí, claro. A ver, de Elina sabemos, de vos no, pero bueno, suponemos que debe ser buena gente. Confiamos en nuestros oyentes. Han parido a una gran jugadora de volei, en principio es algo que no mucha gente puede decir. No, no. No, así que... Bueno, ella lo dice porque es mi amiga. Bueno, Marcela, gracias. Estaremos ahí atentos a los partidos de las Panteras, mañana a las 9 de la noche contra Italia, por ejemplo. Son todos difíciles los rivales, así que... ¿Cómo fue Brasil, Rusia y ahora Italia? Sin nada, es una pavada. Tranqui. Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos el primero, Rusia ayer. Ah, una zona fácil, la verdad que les ha tocado una zona livianita. Sí, la más difícil. Un saludo muy grande a toda la gente de Carlos Peletín, tenemos por suerte muchos oyentes allí y mucha gente amiga, así que muchas gracias Marcela por prestarte este diálogo, interrumpirte esta... me imagino que es una actividad constante de... estar prendida el televisor, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, yo trabajo, pero bueno, cuando llegamos a casa ponemos el tele y bueno, cualquier noticia, si podemos sacar fotos cuando están jugando, bueno, sí, también, de todo, de todo no se podemos casar. Bueno, un abrazo grande, gracias de verdad por el contacto. Gracias. Gracias. Bueno, Marcela. Saludos, chau. Chau, chau, saludos. Marcela Panza. Marcela Panza.